No estamos haciendo una competencia con nadie, sino con nosotros mismos. Estamos preparando un show especialmente para las mujeres, que de hecho es solo para ellas, pero bueno, cambiaron un poco el formato. Usted se estará preguntando, ¿qué hacen juntos en un show para mujeres? El ex de New York a Marcos, Bob Vilarios, y el ex de Jennifer López o Hanny Noah. Pues ya lo han oído, un show para mujeres, donde Bobby incluso hará un desnudo integral y recorrerán varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Houston. Y por supuesto, también en Miami, la ciudad donde Jailo se enamoró de O'Hanny, quien hace más de 20 años se convirtió en el primero de los tres maridos que hasta ahora la han llevado al altar. ¿Pero si enamoraste a Jailo? ¿Cómo la enamoré? No, la enamoré normal, la enamoré aquí mismo en Miami. O sea, fue un momento determinado en que ella estaba grabando una película y pasó por Larios, por el restaurante, y nos conocimos, empezamos a hablar, y ya después vino el bailecito. El bailecito que la enamoró y la llevó al altar. Ya, ya. Bueno, eso y otras cosas más. Hace dos años me contabas que vives aquí en Miami, y ella viene muchísimo a Miami ahora que tiene casa aquí con Alex Rodríguez. ¿No se han visto, no se han cruzado? No, 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 no lo hemos visto. Hace, te voy a decir la verdad, desde hace 10 años que no... O sea, hemos estado en eventos, pero nunca nos hemos cruzado desde hace 10 años. Ustedes tuvieron varios problemas en el pasado, de hecho fueron hasta la corte por problemas legales. ¿Tienes algún rencor hacia ella? Mira, las cosas legales, gracias a Dios, se terminaron, y eso fue ya hasta en el pasado. Gracias a Dios las gané, gané las dos demandas. Nunca he comentado el tema porque me he quedado tranquilo y me he enfocado en mi carrera, y en lo que estoy haciendo y todo lo demás, pero gracias a Dios se terminó de la manera en que quise, y gracias a Dios ellos aclararon que prácticamente ellos fabricaron cosas para la corte, ¿no? Fabricaron cosas que no existían, cosas que fueron mentiras, y eso fue lo que más me dolió a mí. ¿Por qué dices que han dañado tu imagen? ¿Qué dijeron? ¿Que te dolió tanto o que te causó problemas? A mí lo que me dañó, las mentiras, las mentiras, te digo, las cosas, las evidencias que ellos enseñaron a la corte, que no había nada. El juez siempre le preguntaba a ellos, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están las evidencias que ustedes dicen que el señor Noa está dañándole la carrera a la señorita López? Ellos no tenían evidencia, porque nunca existió evidencia, nunca había nada de eso. Entonces esas cosas a mí me dolieron personalmente. Le podría estar pasando la factura ahora a la caballota, pues según nos asegura, ha intentado contactar con los artistas más grandes del momento, pero todos ellos la han ignorado.